¡Eh! Solo te dejo, solo te deseo ¡Eh! Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar ¡Eh! Ya no te creo, ya no te deseo ¡Eh! ¡Eh! Solo te dejo, solo te deseo ¡Eh! ¡Eh! Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo, dime Sofía Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy, yo, 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 yo Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía ¡Eh! 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 ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? ¡Uh! Mira Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, yo, 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 yo Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿qué? 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 Dime